Yo, Rick and Red, Holy Crew, Segundo Corte, Yo, Ángel, Cristian, Nuevo Oriental, New Beginning Music. Yo quiero que usted escuche esta historia, porque el próximo puede ser usted, en sus manos esta. Ahí va el chamaco como siempre, fa' camiando en la esquina, buscándose los cheles pa' ponerse las prendas más finas. En el mismo gastereo que tuvo su papa, hace un tiempo antes de que lo arreglaran. La cosa está marchando bien, puede comprar todo el mundo, desde el tecato hasta la gente que se viste bien. Enfocado en su imperio, pa' él es su trabajo y por eso es que lo tome en serio. Como fantasías que le llenan la mente, sueños de cartón que se compran con papeles verdes. No es nada nuevo, es la misma rutina, que ha matado a dos o tres que se pasaban en la misma esquina. Oye, brother, a ver por ahí, papi, ¿toy bien? Tranquilito con su hermana, que la que cuenta va a estar perdido y te loco. Oye, estaba chequeando porque la verdad que las cosas aquí no se pintan bien. Más de lo mismo, la misma cuestión, vacilón todos los días sin pensar ni en un momento en Dios. Pues como mucho se cree invencible, pero no sabe, siempre hay consecuencias para el que en ese rumbo se le. Y de la misma historia, más de lo mismo en la calle, la vida no sabe, esto parece permanente. Necesitamos un cambio, se ve bien en sí. Míralos como se mueren, como se detienen, no saben que se busca en la muerte. Pregunto al barrio que aquí está pasando, olvidando al Dios que lo sostiene. Y otro día y en la suya sigue lo mismo, creciendo en respeto y mucho egoísmo. Expandiendo su negocio, abre mucho más que un chamaquito tonto, ahora tiene sucio. Pero él no sabe que la cosa está mala, y pa' su cabeza hay destinada un par de balas. Los enemigos en la calle no se acaban, de que este canto termino en primera plana. Y que nos pasa, porque no importa nada, porque seguimos ignorando un Dios que tanto los ama. Mere, si al final lo material se acaba y solo me llevo, mi alma perdida o salvada. Se repite la misma historia, más de lo mismo en la calle, la vida no sabe, esto parece permanente. Necesitamos un cambio, se ve bien en sí. Míralos como se mueren, como se detienen, no saben que se busca en la muerte. Pregunto al barrio que aquí está pasando, olvidando al Dios que lo sostiene. Nuestros jóvenes siguen muriendo en las calles, a causa de las balaneras, a causa de la droga. Es tiempo de que pensemos, reaccionemos como padres de familia. Que le vamos a ofrecer a nuestros hijos, de su servidor rica de red, para el barrio Music. Yo Charles, síguelo por ahí.